Para alguien que no hubiese gustado ver mi más grande sueño hecho realidad, para ti. Me dices que debo olvidarte porque eso es lo mejor para los dos. Me dices que debo olvidarte porque eso es lo mejor para los dos, pero ¿cómo crees que amándote tanto pueda de mi alma arrancarte? Quizás para ti resulte muy fácil, pero para mí es algo imposible. No puedo intentarlo, pensarlo es sufrir, como le digo al corazón que te olvidé. Inténtalo tú, a ver si puedes sacarle de tu vida, a ver si logras olvidar todo mi amor, porque yo no puedo. Inténtalo tú, y es que yo sé que jamás podré olvidarte, será difícil para mí acostumbrarme a vivir sin ti, ¿cómo te olvido? Inténtalo tú. Si puedes olvidarme hazlo ya, porque yo sé que yo nunca lo voy a hacer. Perderte ahora es perder mi luz, y yo sé que por siempre te amaré. Me compararás con quién me compararás con quien me reemplaces y vas a amanecer el porqué me cambiaste, entonces no podrás nunca más olvidarme. Inténtalo tú, a ver si puedes sacarle de tu vida, a ver si logras olvidar todo mi amor, porque yo no puedo. Inténtalo tú, inténtalo tú. Inténtalo tú, ya es que yo sé que jamás podré olvidarte, será difícil para mí acostumbrarme a la soledad, ¿cómo te olvido? Inténtalo tú, inténtalo tú. Inténtalo tú. Inténtalo tú. Inténtalo tú, a ver si puedes sacarle de tu vida, a ver si logras olvidar todo mi amor, porque yo no puedo. Inténtalo tú, inténtalo tú, inténtalo tú, inténtalo tú. Inténtalo tú, inténtalo tú. Inténtalo tú, que yo sé que jamás podré olvidarte, será difícil para mí acostumbrarme a vivir sin ti, ¿cómo te olvido? Inténtalo tú, inténtalo tú, inténtalo tú. Inténtalo tú.